Es velado en una foto, la que no me habla pero me mira Y me dice tantas cosas, que ya ni ni le suelo Y ese amor tan loco, que no me habla pero me mira Y me dice tanto que me desconcentro al escuchar Según entiendo, escucho tu sonrisa y se paraliza el mundo entero Se paraliza el mundo cuando me siento a hablar con tu foto Llena de alegrías mis días y el momento Dice que me quiere y me demuestra lo contrario Me tiene malito y aparezco de insomnio Cabe que me extrañe ni me escribe ni me llama Solo aquel día de una foto en la mañana Una fantasía que en tu sala mi poesía porque no he tenido ni en mi cama Que amor tan loco, que nació de una madrugada en una foto Y sin dormir, sigo imaginándote y me conformo imaginándote Es velado en una foto, la que no me habla pero me mira Y me dice tantas cosas, que ya ni le suelo Y ese amor tan loco, que no me habla pero me mira y me dice tanto Que menos concentro al escuchar Según entiendo, escucho tu sonrisa y se paraliza el mundo entero Siempre y siempre la miro suene Puedo enamorarme más y más, no me alcanzo de imaginar la vida Decido tenerla en mi cama, día tras noche Y no encuentro ni refugio en esta pasión No sé cómo curarme en esta adicción Sentimientos que alimento toda la imaginación Una verdadera aflicción Que amor tan loco, que nació Una madrugada en una foto Y sin dormir, sigo imaginándote Me conformo imaginándote Beba, como posible tiene que ser una foto Me tengo tan loco y sin querer saber de mí No me lo explico Me trazo tanta cosa, que decía ni le suelo Y ese amor tan loco, que no me habla pero me mira Y me dice tanto que me desconcentro al escuchar Según entiendo, escucho tu sonrisa y se paraliza el mundo entero No te creo, el elemento El instrumento musical El instrumento musical Fantasiar la vida azulita Y yo soy óerver Óerver Equalizer Thank you Lule localizer El ecualizer El ecualizer Tu elk morda el maestro Doctor Joe Doctor 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 Jó Con el día de siempre Te la doy en una foto Y no me habla pero me mira Me dice tantas cosas Que yo ni le suelo creer